ok bueno les contaba que vamos a iniciar con un texto bíblico base en el cual vamos a leer un ejemplo bíblico respecto a lo al ideal que nosotros tenemos que seguir segundo voy a compartir a seguir compartiendo con ustedes citas del espíritu de profecía en relación con el sello de dios vale la idea es que veamos muchas cositas sobre el sello de dios para después pasar a la marca de la bestia y de igual manera como he tratado el tema del sello de dios quiero tratar el tema de la marca de la bestia porque el tema de la marca de la bestia igual que en el caso del sello de dios no ha sido desarrollado en mi tratado bueno no es que no haya sido pero ha sido muy poco analizado desde el punto de vista del espíritu del punto de vista de la espiritualidad del sello y del punto de vista de la espiritualidad de la marca de la bestia sí espiritualidad de la marca de la bestia porque la marca de la bestia no es una marca visible es una marca espiritual y por lo tanto la marca tiene que ser analizada espiritualmente de hecho entre paréntesis déjeme decirles algo y no se lo he escuchado a otras personas decir y si lo están diciendo amén por eso pero no lo he escuchado muchos analizan el tema de la marca de la bestia bueno y voy a adelantar un poco porque todavía no llego a ese tema como les digo pero aprovecho de mencionarlo muchos han tratado el tema de la marca de la bestia desde el punto de vista económico sí económico comercial que tiene que ver con las con la transacción de bienes y servicios basados en apocalipsis 13 donde dice no cierto ninguno podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca cierto o el número o el nombre verdad entonces pasa eso pues inmediatamente y yo apoyo eso saludo a Jaime y a Javierita excelente mira ayer estuve conversando o antes ayer estuve conversando con Milena así que si está ahí la Milena revoloteando por ahí como niñita mándale mi saludo a Milena también oye bueno les decía que el tema de la marca de la bestia muchos basados en ese texto pues han analizado ese tema del punto de vista económico de transacciones comerciales de bienes y servicios de la adquisición o no de insumos para la supervivencia saludo a Eli también que se viene integrando entonces respecto a la marca de la bestia pues he escuchado análisis en ese sentido y la mayoría de los análisis sensatos y objetivos lógicos y racionales que he escuchado a los pocos expositores lógicos racionales y sensatos que hay pues estoy de acuerdo con ellos porque efectivamente cuando la marca de la bestia es o será efectivamente un problema para poder adquirir bienes y servicios porque eso es lo que va a suceder si nosotros no nos adherimos a la marca de la bestia o una vez impuesta la marca de la bestia no somos leales al sello o se nos encuentra desleales al sello automáticamente aunque no reconozcamos a la marca de la bestia como verdadera del punto de vista espiritual recibimos la marca de la bestia se entendió el trabalengua que dije claro porque estoy haciendo un análisis de la marca de la bestia espiritual no práctico vale no material por eso muchos seguramente se van a confundir un poquito vale recuerde lo que siempre les he dicho y en eso consiste la teología vulgar que yo que este servidor promueve nosotros tenemos que analizar las cosas en su sencillez en su principio primario valga la redundancia en su en su en su en su estado más primigenio tenemos que analizar la substancia espiritual tenemos que analizar la espiritualidad del mensaje del tercer ángel y no la los asuntos laterales porque efectivamente si bien hay muchas cosas laterales que tienen que ver con el mensaje del tercer ángel pues son asuntos accesorios secundarios hablar de babilonia hablar de la caída de babilonia hablar incluso del acto mismo del inicio del juicio o hablar de el proceso del juicio incluso es algo lateral es algo secundario que ustedes no lo crean hablar de la marca de la bestia enfocándose solamente en el falso día de reposo hablar de la imagen de la bestia etcétera etcétera eso es secundario es es periférico es analizar el mensaje de los tres ángeles de manera superficial la manera profunda de analizar y aprender sobre el mensaje de los tres ángeles es darle una mirada sustancial espiritual ¿vale? así que desde ahora en adelante nosotros vamos a usar esta teología vulgar y vamos a ir a la espiritualidad de tanto del sello como de la marca ¿vale? entonces claro algunos han relacionado y pienso yo que correctamente la marca de la bestia solamente con un tema material con un tema de adquisición de bienes y servicios y este servidor cree que va por ahí la cosa o sea yo creo hasta el momento con la luz que tenemos porque nadie sabe todo sobre la marca de la bestia el tema de la marca de la bestia es un mensaje en desarrollo es un mensaje que está para comprenderlo en un futuro cercano y no va a faltarle que vaya a decir ¡ay hermano futurista! bueno primero que lo que hay que hacer es aprender lo que es significa una interpretación futurista resulta que ahora uno no puede decir nada no puede proponer nada que se pueda cumplir en el futuro es decir contrario a lo inmediato y a lo pasado que inmediatamente es acusado por los fanáticos de futuristas entonces cuidado con eso todo lo relacionado con la marca de la bestia que está en Apocalipsis 13 es un tema para el futuro cercano porque es una profecía en desarrollo Apocalipsis 13 al igual que Apocalipsis 17 Apocalipsis 18 Apocalipsis 16 Apocalipsis 7 Apocalipsis 14 son capítulos que están en pleno desarrollo es más algunos ni siquiera han visto su cumplimiento como por ejemplo no se ha cumplido parte la segunda mitad del sexto sello el séptimo sello no se ha cumplido entonces hay muchas cositas que podemos analizarla pero no han tenido su cumplimiento todavía entonces es complicado explayarse respecto a detalles prácticos respecto a esos mensajes pero lo que sí podemos analizar y saber e investigar es la enseñanza espiritual de todos esos mensajes aunque no se estén cumpliendo se está entendiendo ¿verdad? saludos a Carmencita Mónica yo espero que haya quedado claro eso no necesariamente tienen que cumplirse una profecía para poder extraer su enseñanza espiritual por ejemplo los 144.000 no han aparecido notoriamente de manera maravillosa de manera espectacular de manera evidente pero sí podemos estudiarlos y rescatar la riqueza espiritual que tienen que tienen esos versículos ¿vale? así que en relación con la marca de la bestia no todo se ha cumplido está en proceso de cumplimiento pero podemos inferir y podemos investigar y podemos opinar ¿por qué no? no es malo especular no es malo especular no es malo teorizar no es malo plantearse supuestos eso no es malo es parte de la capacidad analítica y racional que Dios nos ha dado ¿dónde está el problema? el problema está cuando esas especulaciones esos análisis esas propuestas teóricas las comenzamos a considerar doctrina dogma los empezamos a considerar como algo cierto absoluto eso se llama fanatismo eso se llama extremismo y eso del punto de vista espiritual porque yo todo lo analizo espiritualmente del punto de vista espiritual eso es estar en la carne y no en el espíritu ¿vale? ¿qué creo respecto a mire estoy hablando de la marca de la bestia al final? ya con esto termino con esto termino que yo me entusiasmo también con esto este servidor piensa con más de 25 años de estudio bíblico en las profecías con mis altos y bajos con mis momentos de gloria y con mis momentos de apostasía llevo 25 años en este circo me bauticé bajé a las aguas del bautismo el año 1997 en Santiago de Chile así que he estudiado y he leído casi todos los libros en español del espíritu y profecía dediqué tres años a encerrarme en un departamento a leer el espíritu y profecía vale así que con esa seguridad puedo opinar locopilo vale he realizado cientos de estudios bíblicos visitas misioneras seminarios bíblicos clases bíblicas conferencias así que creo que puedo dar una opinión este servidor piensa que efectivamente la marca de la bestia va a ser considerada una condición necesaria del punto de vista económico comercial y social porque somos seres humanos que vivimos en sociedad somos seres sociables desde el punto de vista sociológico según las teorías sociológicas ni siquiera sociológicas desde Aristóteles Aristóteles llamaba al ser humano un son politicón no sí un son politicón es decir un animal político claro que él no entendía la palabra política como la entendemos ahora la política contingente los partidos políticos la política tiene que ver con el desarrollo del ser humano en sociedad su intervención o su actuar en la polis en la ciudad como ciudadano participar de las decisiones de la sociedad eso es ser político un ser político ¿vale? y como seres políticos de hecho Aristóteles decía Aristóteles decía que solamente los dioses que están en otro plano según él y las bestias que tienen un plano inferior ¿no es cierto? podían vivir fuera de la ciudad fuera de la polis solamente los dioses y los animales las bestias podían vivir fuera de la ciudad porque el hábitat propio del ser humano del son politicón del ser social era la ciudad la polis como decían los romanos la cívita ¿cierto? bueno se lo cuento a modo de cultura general a mí me encantaría no vivir en la ciudad pero hasta el momento el señor me tiene por acá bueno ¿qué les decía? se me fue yo me entusiasmo tengo tantas cosas en la cabeza que podría hablarle cuatro horas seguidas bueno el asunto es de que la marca de la bestia ahí está ya me acordé va a ser usada porque la marca de la bestia es de naturaleza religiosa la marca de la bestia no es un sistema político o sea no es una herramienta política no es una herramienta médica ¿vale? no es no es una herramienta jurídica ojo con eso yo estoy profundizando mucho es que ustedes no tienen idea de lo que yo me he cabeceado con el tema de la marca de la bestia he pasado noches enteras estudiando el tema de la marca de la bestia y tratando de llegar cómo se implementaría esto pero ya para no entusiasmarme porque si no me voy a alargar hablar solamente de la marca de la bestia y quiero hablar en el sello de Dios quiero seguir con eso la marca de la bestia es de naturaleza espiritual la marca de la bestia no tiene un origen médico político jurídico la marca de la bestia es espiritual es una marca espiritual y tiene que ver con un sistema de adoración la marca de la bestia está relacionada con un sistema religioso es un signo o sello característico de autoridad identificatorio de un poder religioso de un sector religioso de este planeta ¿vale? pero de alguna manera esa marca esa marca espiritual va a ejercer tal influencia va a impregnar todo el sistema todo el tejido social como ya lo ha impregnado el tejido social a nivel global está impregnado por lo menos en occidente está impregnado por la marca de la bestia ¿vale? todo el mundo reverencia ese día especial y lo relacione inmediatamente con un sistema religioso o con una con un un origen religioso ¿vale? es un día que es respetado es venerado ¿no es cierto? y de alguna manera va a estar va a estar va a estar involucrado o va a poner o va a poner en jaque va a estar involucrado de tal manera en la vida social que va a poner en jaque a aquellos que no lo reconozcan aquellos que no lo reconozcan ahora yo quiero mencionarles algo acá ¿quiénes quiénes no van a reconocer la marca de la bestia? bueno tú para conocer o reconocer algo a ver quiero aclarar voy a picar fino por favor pongan atención porque estoy hablando para gente inteligente ¿vale? gente inteligente para conocer algo se necesita desconocer lo primero para conocer algo necesitamos desconocer lo primero para reconocer algo es decir volver a conocer hace falta lo que ya conozco confirmarlo lo que ya conozco confirmarlo ahí yo estoy reconociendo estoy sobre conociendo estoy volviendo a conocer o a vindicar mi conocimiento de algo teniendo un conocimiento previo por simple que sea bueno la etapa de conocer la marca de la bestia aunque no sepan que se llama marca de la bestia ya el mundo está en ese proceso el mundo reverencia y reconoce la marca de la bestia aunque todavía no se ha impuesto jurídicamente legislativamente como marca de la bestia pero nosotros sabemos que esa es la marca porque es la marca o sello o signo distintivo de cierto poder entonces ¿cuál es la etapa que se viene a nivel global bueno con la formación de la imagen de la bestia o promulgación de la ley de descanso dominical nacional en los Estados Unidos inicia un proceso de reconocimiento es decir se le se va a mover a la población global a confirmar algo que ya se conoce o algo que ya se reverencia o algo que es social y religiosamente aceptado entonces ahora se va a presionar directa e indirectamente a que eso que ya se conoce sea reconocido ¿vale? ahora hay gente que no les interesa este tema hay gente que no le interesa la religión hay gente que es atea hay gente que es agnóstica hay gente que es indiferente hay gente que es ignorante hay gente que no le interesa lo religioso y nunca le va a interesar ¿vale? y ustedes se preguntarán bueno ¿y cómo van a recibir esas personas la marca de la bestia si no les interesa la religión? bueno todo aquel que pise este planeta y no reconoce durante la imagen de la bestia no reconoce el verdadero día de reposo automáticamente recibe la marca de la bestia ¿se está entendiendo? noten lo que estoy diciendo llevo años analizando esto pero como les digo no puedo ir más allá porque no hay más luz no sabemos cómo se va a desarrollar exactamente el tema de la marca de la bestia pero si vemos el pasado porque por eso somos historicistas para cuando vemos el pasado de cómo se ha actuado podemos tener una vislumbre de cómo podría ser ahora entonces no importa si a ti te interesa o no te interesa el tema religioso no importa si tú adhieres o no adhieres a un sistema religioso ya sea el sistema religioso del sello de Dios o de la marca de la bestia da lo mismo si eres ateo o ignorante o indiferente da lo mismo la marca de la bestia no se recibe porque yo digo me gusta la marca de la bestia o conscientemente digo escojo la marca de la bestia no se recibe la marca de la bestia solamente por tener el conocimiento o sea no es necesario que tú estés imbuido en este tema para recibir la marca de la bestia basta con ser indiferente y rechazar la invitación a la salvación para recibir la marca de la bestia yo espero que se esté extendiendo este tema porque se ha entendido y explicado mal nosotros a veces ponemos el énfasis en la marca de la bestia el énfasis tiene que estar en el sello si tú no conoces el sello no reconoces el sello no vives el sello no crees en el sello no practicas el sello automáticamente recibirás la marca de la bestia y aún conociendo el sello de Dios el Dios del Dios verdadero vas a ser evaluado a ver si has si crees realmente en el sello de Dios vives el sello de Dios y lo tienes totalmente asimilado a tu vida es decir que el sello forma parte de ti no solamente como un conocimiento intelectual sino espiritual porque el ángel con el tintero lo que hace es confirmar a los que conocen el sello ¿se está entendiendo? todo lo que estamos acá conocemos el sello ¿vale? pero va a llegar el momento en que ese sello hay que confirmarlo hay que reconocerlo es decir hay que ser leal a ese sello bueno esas personas halladas justas halladas a quienes se les confirman el sello de Dios no recibirán la marca de la bestia todo el resto recibirá la marca de la bestia ahora ¿cómo se involucra la marca de la bestia en el tema de la transacción económica? en la adquisición de bienes y servicios bueno muy sencillo muy sencillo nosotros sabemos que la marca de la bestia será promulgada por la legislación humana cuando hablamos de legislación humana estamos hablando de leyes normas jurídicas y las los seres humanos que vivimos en sociedad estamos obligados a obedecer la ley humana la ley civil porque es parte de lo que Juan Jacobo Rousseau llamaba el contrato social ¿cierto? nosotros respetamos las leyes la moral el orden el orden público las buenas costumbres ¿no cierto? y la ley no nos sanciona a contrario senso si nosotros violamos las normas sociales éticas ¿no cierto? normas violamos las normas jurídicas violamos la ley evidentemente la ley nos sanciona lleva aparejada una pena por lo tanto parte del contrato social es que puedo hacer en sociedad todo aquello que la ley me permite solamente ¿cierto? yo me paso de eso e inmediatamente la ley me sanciona parte de esa vida en sociedad regulada por las leyes que nosotros mismos los seres humanos nos hemos dado parte de esas leyes va a tener que ver con la marca de la bestia la marca de la bestia si bien es de naturaleza espiritual pero se le va a dosar autoridad va a ser promulgada por ley humana por el aparato legislativo humano eso quiere decir que ya es una norma religiosa es una doctrina religiosa es un concepto religioso es un es una marca religiosa que tendrá autoridad y poder como dice el texto Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis capítulo 13 dice versículo 2 Apocalipsis 13 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder su trono y grande autoridad podría analizar esos tres conceptos pero no lo voy a hacer porque si no se me va a ir todo el tiempo vale versículo 4 Apocalipsis 3 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia es decir la bestia logra que se le adore con apoyo de autoridad trono y poder versículo 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio otra vez autoridad para actuar bueno para eso es la autoridad y el poder para actuar para sancionar vale no voy a no voy a explayarme en esto porque lo voy a hacer cuando habla de la barca de la bestia voy a explicar todos los conceptos porque autoridad trono poder no es cierto versículo 7 Apocalipsis 13 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos el hacer guerra es una es una es una atribución dada por la autoridad justamente no podría ser guerrear contra los santos si no tuviese autoridad versículo 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad cierto sobre toda tribu pueblo lengua y nación etcétera etcétera si ustedes avanzan un poquito en Apocalipsis 13 dice el versículo 12 y ejerce toda la autoridad otra vez versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando que le hagan versículo 15 todo es una seguidilla de autoridad de esto de poder Apocalipsis 13 se nos está hablando de una amalgama de una unión ilícita entre una autoridad espiritual con poder de acción con poder de sanción con poder coercitivo ellos son tu vocabulario jurídico versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando versículo 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese autoridad eso versículo 17 y ya casi estoy hablando de la marca de la bestia parece llevo media hora hablando de la marca de la bestia versículo 17 y que ninguno esto es autoritativo autoritario y que ninguno pudiese nadie puede o nadie podrá comprar vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre vuelvo a repetir lo que dije al principio yo no recomiendo a los que se están integrando recién porque veo varios que se están integrando recién veo a Oriana a Marlin a Miriancita luego vean el video de nuevo porque me parece muy importante que escuchen lo que he dicho en la media hora anterior entonces algunos han relacionado la marca de la bestia con la posibilidad de adquirir bienes y servicios insumos para la vida o para la para la vivencia para la sobrevivencia bueno déjeme decir una cosa todos los que reciben la marca de la bestia o recibirán la marca de la bestia no necesariamente adhieren a la marca de la bestia no necesariamente respetan el día el primer día de la semana el domingo que representa la marca de la bestia no necesariamente tú tienes que adherir o reverenciar o creer en ese día basta con rechazar el sello de Dios proclamado en el fuerte pregón para recibir la marca de la bestia se está entendiendo la mecánica se está entendiendo la dinámica de esto acá no se trata de decir yo no adoro la marca de la bestia no se trata de eso se trata de aceptar de todo corazón el sello de Dios acá no basta con rechazar la marca de la bestia y quedarse así no acá lo que determina el que tú recibas o no la marca de la bestia es tu adhesión adoración y reconocimiento del verdadero sello de la verdadera marca así que da lo mismo si tú eres religioso o no da lo mismo si eres creyente o ateo da lo mismo a qué denominación religiosa pertenezcas da lo mismo si eres espiritista o eres un ignorante y no le interesa la religión da lo mismo el solo acto de rechazar durante el fuerte pregón el último llamado de advertencia recibe la marca de la bestia por lo tanto cuando usted lee acá Apocalipsis 13 y me voy otra vez para allá cuando usted lee Apocalipsis 13 y lee acá y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ese versículo se aplica a aquellos que creemos en el sello de Dios en el sello del Dios verdadero en el cuarto mandamiento de la ley de Jehová a aquellos que conocen reconocen son confirmados por el ángel con el tintero como creyentes adoradores en el día verdadero de Jehová esos no se les permitirá vender ni comprar ningún insumo nada es decir se les va a impedir o se les va a hacer la vida difícil en sociedad y ahí el consejo inspirado de salir de las ciudades el consejo inspirado sobre salir de las ciudades dice directa relación entre otras cosas con la marca de la bestia porque ese mensaje de la salida de las ciudades lo que quiere evitarte es de que cedas a las presiones sociales para violar el cuarto mandamiento so consecuencia de no adquirir los bienes y servicios en sociedad y se nos está advirtiendo la solución con décadas de anticipación vale aquellos que ya estén fuera de la ciudad para cuando se establezca la imagen de la bestia muy posiblemente no pasarán por esto y ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ¿por qué? porque estaremos lejos de ese conflicto de esa presión porque podremos sobrevivir no vivir sobrevivir porque la salida al campo es una estrategia de supervivencia no para ir a vacacionar y vivir relajado y vivir inmensamente feliz por los siglos de los siglos la salida de la ciudad es una etapa de transición entre la ciudad perversa y el reino de los cielos vuelvo a repetir la salida de la ciudad o la vida en la ciudad o la supervivencia en la ciudad es un periodo de transición si el pedazo de tierra no te lo llevas al cielo vale la cabaña el campo los animalitos todo lo que tú levantes en el campo eso queda botado tú vas a terminar en una cueva en una roca ya muriéndote de frío así vas a terminar y flaco así como estoy yo ahora o si flaco así vas a terminar no te vas a llevar el pedazo de tierra al cielo el campo la tierra cumple un objetivo tiene muchos objetivos ya vamos a hablar de eso también entonces quienes estén fuera de la ciudad no van a pasar estrictamente esto de que que hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre en gran medida los creyentes en el cuarto mandamiento sufrirán mucho con esos versículos si todavía vivenciar insertos en el sistema social urbano ¿se está entendiendo? entonces una manera de librarse de ese de ese momento de de apretura es saliendo porque si bien no vamos a tener supermercados no vamos a tener cuenta todas todas las facilidades que tenemos ahora pero vamos a poder sobrevivir al campo no se va a vivir al campo se va a sobrevivir y eso cambia todo tu sistema de vida el campo lo que hace es ayudarnos a perder el apego o el amor a las cosas materiales eso es lo que hace la vida en el campo por eso que desde ya muchos de ustedes que quieren ser misioneros solteros solteras que me están mirando y quieren ser misioneros es una buena decisión para aprender a dejarlo todo la salida de la ciudad es una escuela que nos ayuda a abandonar el apego a las cosas materiales el apego a la comodidad el apego a lo fácil el apego a lo corrupto porque lo fácil corrompe lo fácil corrompe ¿ok? ¿vale? así que este es muy interesante que ustedes puedan analizar los textos bíblicos y verlos en su espiritualidad ¿vale? vale eso es voy a pasar a leer ahora el texto base tengo 15 minutos así que vamos a intentar analizar estos textos con ustedes ¿qué dice acá? Roberto dice Tijuana les recomiendo escuchar los temas por medio de quien vendrá la ley dominical de Alejandro Maya estaría bueno que se analice el hermano usted estos tres temas sí, mira yo yo en realidad antes escuchaba a Alejandro de hecho tengo buenas referencias de él no tengo problema en recomendar sus videos quien quiere ver lo que los vea pero yo por un tema de ejercicio personal por un tema de experiencia personal yo ya no veo predicador no veo me quedo con la Biblia y el Espíritu y profecía y analizo las situaciones a la luz de lo que la Escritura me enseña ¿vale? te lo agradezco mucho claro que sí y considero que Alejandro es muy buen elemento muy buen elemento creo que las personas que quieren aprender un poquito más podrían aprender mucho con Alejandro Maya no tengo ningún problema en eso sin embargo hay gente que está rodeando a Alejandro Maya que le está haciendo mucho daño han salido algunos movimientos fanáticos de verdaderos chiflados que se hacen llamar a sí mismos historicistas ¿vale? yo no tengo nada contra el principio historicista de hecho yo soy historicista y yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos historicistas pero han salido unos grupos fanáticos de 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 gente desequilibrada que se hace llamar historicistas ¿no es cierto? como si fuese no sé fuese una raza distinta ¿no es cierto? y están haciendo mucho daño acusando a todo el mundo de futurista y que ellos están en la verdad típico movimiento fanático ¿no es cierto? que no no tolera nada a nadie que tiene la verdad absoluta y que no se abren a otras proposiciones etcétera etcétera falta de no sé una falta de educación falta de fanatismo no más andan varios por ahí por internet que los cientistas historicistas andan con eso y te lo digo te lo digo porque los conozco de primera mano por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo yo no acostumbro a difamar a nadie a calumniar a nadie cuando he aludido a alguien lo hago porque conozco el tema ¿vale? y puedo probarlo yo cuando aludo a alguien puedo probarlo ¿ok? así que eso este si ustedes van a Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 y ya vamos a hablar de la marca vamos a analizar todo sobre la marca de la bestia pero del punto desde una mirada espiritual ¿ya? si ustedes van a Filipenses con esto ya voy terminando me quedan 12 minutos en Filipenses capítulo 4 versículo 10 Filipenses 4 10 que por lo demás muchos de ustedes han escuchado mis seminarios bíblicos sobre Filipenses así que recordarán muchas de estas cosas que voy a ver ahora en Filipenses capítulo 4 versículo 10 el apóstol Pablo nos describe su condición personal nos describe su experiencia personal como creyente ¿vale? y esta experiencia que vamos a leer ahora es la experiencia de aquel que ha entendido que ha entendido que cuando la mente está cautiva en las cosas de Dios está cautiva en los principios de la ley el yo se olvida y muchas necesidades del yo son suplidas no por mí sino por aquel que me amó primero ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? yo a veces yo a veces trato de argumentar de manera lo más persuasiva posible lo más clara posible pero a veces de tan persuasivo y de tan claro temo que no me entiendan ¿vale? es que cuando estoy acá en la pantalla pienso que estoy en una sala de clase entonces asumo el rol de profesor perdón vuelvo a repetir entonces lo que voy a leer ahora es la experiencia del apóstol Pablo por el descrita y esta experiencia nos muestra a esta generación actual la condición de aquel que se ha abandonado a Jesús que el amor y su dependencia en Jesús ha llegado a tal nivel que ha entendido las palabras de Jesús de no os afanéis por el día de mañana y eso no es fácil de vivir ¿quién no se afana por el día de mañana? yo ya estoy preocupado por pagar el alquiler de esto ahora ¿quién no se afana? ¿quién puede evitar no afanarse? ¿quién puede evitar no preocuparse por cosas cotidianas? ay que me van a me van a cortar la línea del teléfono tengo que ir a pagar que se me está acabando la mercadería no tengo para comer o sea ¿quién no se afana? es natural a nuestra naturaleza el afanarse así que no se angustien si ustedes son afanados porque eso es parte de la naturaleza humana la inseguridad pero la seguridad en el mañana es algo que se desarrolla es algo que se va generando con la fe diariamente ¿vale? y esa experiencia de abandono en Dios de confianza en Dios eso contribuye a la perfección del carácter yo ya les he hablado ya sobre el carácter que es la transformación del ser así que cuando leamos estos textos recordemos a alguien que está en la condición de no depender de la marca de la bestia quienes reciban la marca de la bestia la recibirán por varios motivos uno de los cuales es el rechazo directo y evidente al sello de Dios al mensaje de advertencia en el fuerte pregón otros la adherirán a la marca de la bestia de manera voluntaria y consciente porque permanecerán leales a su sistema religioso ¿vale? así que ellos los que reciban la marca de la bestia dependen de su buena relación con la marca de la bestia a ellos les conviene no enemistarse con la marca de la bestia porque si no no podrán comprar y vender ¿se va atendiendo la mecánica la dinámica de esto? ¿cómo va a ser? a contrario censu quienes si estamos enemistados con la marca de la bestia no simpatizamos con la marca de la bestia tendremos problemas para sobrevivir en sociedad bueno para no depender de la marca de la bestia miremos en las palabras del apóstol Pablo un ejemplo de vida de actitud de vida y no quiero decir estoicismo porque no va a faltar el que me va a decir ay hermano Walter Babilónico está citando la filosofía no 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 si ustedes estudien un poquitito los estoicos se darán cuenta del estilo de vida que tenían y sabrían que tenemos muchas cositas que aprender de ahí o muchas cosas rescatables o admirables por lo menos bueno en fin en ese sentido quienes no dependen de la marca de la bestia no dependerán de la marca de la bestia tienen un estilo de vida bastante estoico ¿vale? desde el punto de vista bíblico bastante la vida de un siervo ¿vale? siervo de Dios ¿cómo es la vida de un siervo de Dios que no dependerá de la marca de la bestia y no le teme a la marca de la bestia porque ya su corazón rechaza la marca de la bestia porque adhiere al sello del Dios verdadero bueno ¿qué tiene en la mente el siervo de Dios y al mismo tiempo eso redunda en su comportamiento Filipenses capítulo 4 versículo 8 esto es la descripción de un 144.000 o más específicamente de un sellado porque puede haber un muerto sellado también pero lo que voy a leer ahora es la descripción de una persona que se perfila como un sellado Filipenses capítulo 4 versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero interesante porque la marca de la bestia no es verdadera del punto de vista bíblico o del punto de vista de lo que pretende ser interesante por lo demás hermanos todo lo verdadero descartada la marca de la bestia los 144.000 no mienten están en la sana doctrina por lo tanto ellos están en lo verdadero por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo justo todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre decente si hay virtud alguna si algo digno de la avanza en eso pensar la mente que es parte de la perfección del carácter lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis wow aprendisteis recibisteis oísteis y visteis en mí dice el apóstol Pablo esto haced y el Dios de paz estará con vosotros wow y el Dios de paz estará con vosotros aleluya interesante interesante que los 144 mil tienen escrito en su frente el nombre del padre y del cordero y evidentemente están llenos del Espíritu Santo en gran manera dice Pablo me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí Pablo le está hablando está cerrando esta carta ya le está escribiendo le está escribiendo a los filipenses explicándoles algunas cosas y también agradeciéndoles por sus cuidados Pablo estaba preso y muchas iglesias y esto lo he explicado en mis seminarios muchas iglesias se pusieron de acuerdo para enviarle encomiendas enviarle algunos encargos para el sustento y el consuelo de Pablo recuerden que a la celda Pablo se le enviaba ropita para poder abrigarse en invierno no lo dice la escritura pero seguramente le enviaban insumos para asear la celda ya que ustedes saben que las celdas o bueno la celda donde supuestamente tuvo preso el apóstol Pablo y este servidor tuvo el privilegio de estar en esa celda la cárcel Marmentinum en Roma Italia yo entré a esa celda y me pude dar una idea de cómo eran las 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 celdas para los presos dice la tradición que Pablo estuvo preso en esa celda Marmentino si es así evidentemente esa celda tenía que ser aseada en algún momento no sé si por los soldados o los guardias o por los mismos presos a los cuales se les se les permitía recibir ciertos insumos para su mantenimiento al apóstol Pablo también se le enviaban pergaminos para poder escribir y leer y qué sé yo yo me imagino que también se le permitió dado el buen testimonio de Pablo pues tener alguna lamparita algo porque las celdas son oscuras absolutamente oscuras no entra la luz ustedes cuando ven esa celda en las pinturas los dibujos con una ventanita con barrote y el apóstol Pablo mirando para afuera eso es la película las celdas romanas no tenían luz eran oscuras eran insalubres estaban llenas de gérmenes de orina de mugre y las personas se enfermaban y morían ahí antes de ser ejecutadas eso es histórico es un antecedente empírico y Pablo le escriba a los filipenses en ese sentido y le explica lo siguiente en gran manera me gocé en el señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos pendientes pero faltaba la oportunidad yo sé en otras palabras está diciendo yo sé ustedes siempre me han tenido presente pero no había tenido la oportunidad de manifestar su cariño y ahora que estoy en aprieto pues ustedes se han portado muy bien conmigo estoy parafraseando es más o menos lo que le quiere decir Pablo a los filipenses y ahora el versículo 11 es impresionante y aquí está la descripción de lo que podríamos llamar un candidato al sellamiento o del estilo de vida que debería llevar un posible un posible sellado o digamos que este es el testimonio que debería alcanzar un posible sellado no lo digo porque tenga escasez noten Pablo está pasando un momento difícil y sin embargo no le falta ni para abrigarse ni para comer sin embargo lo está pasando mal podría estar peor no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentar wow carácter de un sellado he aprendido ha aprendido como ha aprendido como se aprende como se aprende y hoy día hablaba con mi hija porque se se enojó por una situación que no le respondí rápido y yo le dije hija pero tienes que aprender a tener paciencia estaba dando unos consejos le decía hágale caso a papi porque papi ha vivido más sabe más tengo más experiencia así que toma en cuenta los consejos de papi porque papi a lo largo de los años ha aprendido de igual manera los creyentes en el Dios verdadero han aprendido todos los que alguna vez hemos estado en la apostasía o hemos pecado hemos aprendido de esas experiencias independiente que los imbéciles de siempre te están sacando tus defectos y tus caídas y tus pecados independiente de eso eso están con la mente con con telaraña pero quien aprende de los errores quien aprende de las experiencias buenas o malas es sabio es sabio y da gloria a Dios no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido dice Pablo a contentarme he aprendido a contentarme hay personas que no lo pasan bien y no están contentas te dirás ¿cómo? ¿cómo quieres que esté contento y de bueno amor se lo estoy pasando mal? bueno la perfección del carácter implica implica gozarnos en la tribulación y quien no lo está logrando está perdiendo la batalla no está perfeccionando el carácter ¿no cantaban los mártires en las llamas del cadalso himnos al señor que se estaban quemando? ¿se quejó Daniel rodeado de leones que se lo querían comer? ¿se quejó Daniel y sus compañeros cuando iban a ser echados dentro del horno? cuando usted repasa esos testimonios de vida se da cuenta que estamos viviendo un engaño resulta que nos va mal y ya no estamos quejando se acabó el amor se acabó la valentía del tercer ángel se acabó destruyen tu reputación por internet y ya te querías tomar los whisky ay estoy en depresión me sacaron una foto diciendo que yo era jesuita ay me voy a tomar whisky me voy al mundo mejor ¿dónde está la fe? la batalla de la fe la guerra espiritual ¿dónde está? imbéciles sabrán siempre y más del tercer ángel que son los que más predominan y son los más malos ¿pero qué importa esta gentuza? ¿cómo está tu fe? ¿estás soportando aferrado de Jesús? ¿no me alcanza el alquiler? aférrate a Jesús ay estoy adelgazando aférrate a Jesús no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre yo quiero contarles una cosa en base a mi testimonio personal para no tocar a otras personas hablo de mi experiencia he tenido el privilegio de conocer ciudades tan lindas tan prósperas y tan tan apreciadas por los palanchines del tercer ángel como por ejemplo Nueva York he tenido la oportunidad de estar en Nueva York he tenido la oportunidad de estar en en Canadá y lugares muy lindos en Europa donde algunos oportunistas se quieren quedar porque eso es tocar el cielo lo máximo del éxito y yo he conocido a varios palanchines del tercer ángel que lo único que quieren es irse a Estados Unidos y estar en Nueva York y ser reconocidos como Atalaya y conozco varios pero también fíjense que he estado en lugares donde me han prestado un lugar para dormir y mientras estoy durmiendo los ratones me andan encima y para poder dormir me tengo que tapar entero hasta la cabeza porque los ratones se suben a la cama he tenido que estar en lugares donde tienes que ir al baño y hacer tus necesidades sin puerta casi al aire libre donde no hay agua donde no hay privacidad donde no hay calefacción tienes que ir al baño a un lugar al intemperie donde abres la boca y se te mete un bicho en la boca donde para bañarte tienes que hacerlo a baldazo y con agua fría Dios sabe esas cosas Dios las sabe Dios las sabe Dios conoce cada hijo suyo y le va a pedir cuenta a todos esos hijos e hijas del diablo que por internet andan diciendo que uno es millonario en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba insolícito pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia o para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo bien hiciste sin participar conmigo en la tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino solo vosotros solos pero aún a Tesalónica me enviaste y una y otra vez para mis necesidades no es que busque dávidas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo recibo y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrótito lo que enviasteis olor fragrante sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios mi Dios dice acá pues suplirá todo lo que os haga con falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén dice Pablo este es un sellado quiere ser un sellado aprende de Pablo quiere ser un sellado aprende como vivía Pablo así vivía Pablo así vivía Pablo ese era un ejemplo de un siervo de Dios pero ahora por internet cualquiera siervo se abre un canal de YouTube y empieza a parlancear cualquiera de Atalaya ahora cualquiera de Atalaya y andan algunos demonios buscando identidades para poder resaltar entre la horda de hipócritas ilegalistas y fariseos modernos andan buscando un nombre para distinguirse y ahora salió de moda las sectas historicistas como si fuesen mejores que uno como si yo no fuese historicista como si nosotros no fuéssemos historicistas no pero nosotros somos historicistas y como que somos de una clase especial por lo tanto todos los demás son babilónicos esa es la locura que está reinando en las sectas del sostén propio así llamadas del tercer año porque son ociosos no hay que hacer ¿y saben por qué? porque no han sido llamados no han sido llamados para ser si tú quieres ser una atalaya de Dios un sentinela un expositor del tercer ángel tienes que ser llamado por Dios para una labor especial tienes que ser llamado por Dios y si eres llamado por Dios eres capacitado por Dios con el don necesario con el don necesario tercero estás en la sana doctrina estás en la sana doctrina entre otras características cuartos tienes que saber de lo que hablas no se trata no se trata de panlanchear solamente por youtube tienes que saber de lo que hablas porque hay cientos de personas que te escuchan y se te va a pedir cuenta de cuánta gente fue desviada de la fe por las tonteras que hablabas por youtube así es vamos a dejarlo hasta acá no alcancé a leer el espíritu y profecía quería comentarle unas citas del espíritu y profecía en el libro evento de los últimos días el capítulo 15 que el que estamos analizando hay un subtítulo que se llama semejantes a Cristo en carácter hay varias citas maravillosas ahí que las voy a tocar mañana vale voy a continuar mañana a partir de las 15 horas 3 de la tarde voy a estar transmitiendo por acá vamos con dos o tres transmisiones no digo tres pero que termino cansadísimo por lo menos dos transmisiones voy a hacer mañana desde las 3 de la tarde 15 horas para aquellos que les interesa seguir analizando desde la espiritualidad este tema de el sello de Dios la marca de la bestia en relación con el juicio de los vivos y la perfección del carácter vale vamos a orar oremos bendito Dios y Padre gracias en esta noche porque hemos ahondado un poco más en tu palabra hemos analizado tantas cosas que son para nuestro beneficio espiritual gracias por aquellos que están escuchando este mensaje de video y gracias por aquellos que apoyan señor esta causa maravillosa ruego por aquellas personas que están pasando situaciones de salud muy complicadas te ruego que tú pongas tu mano sonadora sobre ellas sin mirar señor mérito alguno en nosotros que no hay sino que por los solos méritos de Jesús tu sola misericordia por la sola perfección de tu carácter tú puedas obrar de manera maravillosa en aquellos que están pasando situaciones difíciles de salud Padre te ruego por Oriana Mónica Gina Joanita Ana Anita César tantos hermanitos que están por acá Regina ayúdalos señor bendícelos cuida su hogar provee los recursos del alimento de la salud que necesitamos ayúdame señor a poder sustentarme y mantenerme en este lugar donde estoy toca los corazones permita reunirnos en unas horas más para una nueva jornada de análisis bíblico gracias padre te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén amén bueno amigos nuevamente los dejo nos vemos en unas horitas más que ustedes puedan conectarse acompañarme nuevamente para el estudio y el análisis de las cosas de Dios ¿vale? así que muchas gracias a todos gracias a aquellos que me están apoyando económicamente a aquellos que me ayudan en mi trabajo vuelvo a repetir yo soy licenciado en teología estoy en estos momentos desarrollando un magíster en teología y este es mi trabajo hacer clases bíblicas de esto vivo yo ¿vale? de hacer clases así que te agradezco a aquellos que me apoyan porque me permiten pagar el teléfono y el alquiler de este lugar muchas gracias cualquier cosita con toda confianza háganme saber por medio de Telegram y yo voy a estar ahí contestando sus inquietudes nos vemos más ratito con dos o tres sesiones más y Dios les bendiga castillo fuertes nuestro Dios defensa y buen es todo con su poder Él nos librará en este anciano con furia y con afán la cosa nos atar por armas para la cosa y nos atar con su poder y Gracias.